La siguiente pieza de este recital es un ritmo latinoamericano muy festivo, muy animado, que se canta, se baila sobre todo, difundido en países tropicales como Colombia, Venezuela, República Dominicana. En fin, estamos hablando ni más ni menos que del famoso merengue. ¿Cómo le va? Es una danza... Doctor. ¿Cómo está? Bien, me alegro de que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación. Ah, ¿cómo no? Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Estábamos hablando del merengue. El merengue es un delicioso postre, un pequeño pastel o pastelito de forma ahobada o ahuevada, que se hace batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos. Doctor, no. Una vez que... Me temo que ha habido un pequeño malentendido. Yo me refería al merengue en tanto danza. Se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos. Danza, danza. Bueno, se puede danzar mientras se hace el batimento, no hay problema. Por lo tanto, déjeme a mí, por lo tanto, le propongo que partamos de un principio... No se lo puede partir, se desmigaja todo, es un postre ciego. No, no, digo que partamos de la historia. Usted sabe que en la mitología griega están las musas que propician las artes, por ejemplo, la musa del teatro, Thalía, la musa de la música, Euterpe. Bueno, hay otra, hay más. La musa de los escarabajos. La escaramuza. Pero, dada la índole de la disertación que nos congrega en este recinto, digamos que la musa de la danza es Terpsicore. ¿Quién? Doctor, no me diga que no conoce a Terpsicore. De nombre, no, a lo mejor si la veo. ¿Ester Piscore, quién es? No, no la conozco. No, 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 me acordaría, pero yo tengo buena memoria para la... ¿Ester Piscore, qué tal es? ¿Es simpático? Bueno, hermano, no me importa, está buena, digo. No, no. Ester Piscore. Con ese nombre no debe pasar, es inadvertida, ¿no? Ester Piscore. Ah, no, no, acá está Ester Piscore. Bueno, no, no dije Ester. Ester Piscore. No, no dije Ester. ¿Tiene un parestilio que hablo? Ester Piscore, dijo. No, dije Ester. ¿Cómo que no dije? Dije, Esterpsicore. Ah, claro. Esterpiscore. Esa es la pronunciación griega, claro. Nosotros a las Esther de ustedes La llamamos Esther, directamente Si viene caminando una por la calle Usted le dice Esther, sigue caminando Y no se entera Usted le dice Esther, se da vuelta Y dice, si me llamaba, si yo soy Daniel Y se entabla un Mucho gusto, se entabla lo que puede llegar a ser Bueno, siempre y cuando se llame Esther Si se llama Alicia, sigue viaje Tampoco se entera Por más que uno le diga Esther Una vez venía caminando una Le dije Esther, se dio vuelta Me dijo, yo me llamo José Luis Y no se entabló nada Porque a mí no me va ese tipo Ni ese tipo Ni ningún tipo, quiero decir No es lo mío Me educaron mis padres de una manera Y yo he sabido responder a esa educación Honrando Me educaron en la libertad De poder pensar lo que me dé la gana Pero sí, las cosas se hacían De una forma También había que poder respetar a los demás Porque cada cual podía ser de su vida Lo que se le diera la gana Pero no había tu tía O sea, no había tu tía Mi tía sí que había Y ella era la que nos daba Cuando nos portábamos Pero siempre había un motivo Para tolerar Por ejemplo, sí Había que respetar a los demás Por lo que los demás quisieran ser No había que ser sectario El pluralismo La otredad Y digamos La libertad de expresión Inclusive Era en la base En mi familia por lo menos No sé, en la suya Pero si José Luis quiere Allá él Yo no me voy a interponer Bueno, seguro que no me voy a interponer Eso seguro que no Pero que él haga de su Que él haga lo que quiera Quiero decir Y si usted quiere ir con José Luis Vaya, él también Quiere Yo no se lo voy a presentar Porque a mí que me Pero si usted quiere Piscore es un apellido griego Piscore Esther Piscore Ah, es que se casó con García Que era el griego Esther Piscore De García el griego Esther Piscore La maestra la llamaba Por su nombre de pila O batería Esthercita, ven para acá Y ella no iba Porque era discola Era discóbola Se dice en griego Esther la discóbola De García Y había hecho La Servicio militar Cumplió con Bajo bandera Esther Piscore García Presente Cuerpo a tierra Piscore Venla para acá Él no Cálmese, doctor. Ha estado usted reflexionando, digamos, por caminos sinuosos. Ha estado usted razonando fuera del recipiente. Es mucho más simple, fíjese con qué natural casi displicencia lo denuncio yo. La musa de la danza es terpsícore. ¿Cómo? Si no me importara nada. Es terpsícore, a mí tampoco me importa. Es terpsícore, es correcto. ¡Terpsícore! ¡Terpsícore! ¡No! ¡Terpsícore! Es terpsícore. Es terpsícore. ¿Qué piscis? No, no sé si es de piscis, no sé cuándo nació. Es piscis, es de cistitis, tiene cistitis. Si es de piscis puede tener cistitis. Este es el pincel. Este es el pincel de Esther Piscore. Este es no el pincel de Luis Jefferson. ¿Es este pincel de Luis Jefferson? No. ¿Sabes por qué? Porque este pincel es de Esther Piscore. Este pincel es de Esther Piscore. Este pincel. ¿Es este pincel de Esther Piscore? No. Este es el pincel de Esther Piscore. Espera un momento. Espera un momento. ¿Dónde está Esther Piscore? ¿Es ella está en el blackboard? ¿Es ella está en el público? ¿Es ella está en el bus? ¿En la avenida? ¿En la avenida? ¿En la avenida? No. ¿Se ha ido al baño? No. My dear friend, my dear friend, you are, are, equivocated. Y yo creo saber la razón de su error. Lo que pasa es que la palabra terpsícora tiene una P, a continuación una S, lo que podríamos denominar un diptongo de consonantes, o diptongonantes, según algunos autores. Sí, algunos ya le dicen consonantongo. Allá ellos. Pero, digamos, es una simple juxtaposición de consonantes. Y creo que ahí radica la dificultad. Digamos, ¿usted normalmente tiene problemas con la juxtaposición? No he recibido queja alguna hasta ahora. Fíjese cómo lo pronuncio yo, terpsícore, el labio superior arriba, el labio inferior abajo. En la posición tradicional. Doctor, le propongo que practiquemos... Aquí. Sí, ¿por qué no? A ver, haga... Aquí. Ah, el consonantongo. Le sale perfecto. Muy bien. Llamamos los señores. Sí, ¿qué tenemos para comer hoy? Bien, para hoy tenemos... Si los caballeros gustan, podrían comenzar. Bueno, de primero tenemos... De primero, el chef recomienda... Tenemos en un restaurante de esta categoría, naturalmente, todo muy fresco. Tenemos de primero y de segundo también. Bien, bueno, imagínense que ustedes que cuando... ¿Qué le pasa? Que lo tengo en la punta de la lengua y... No, lo intento. Y hombre, ¿por qué no trata de recordar? Bueno, lo que intento, lo que pasa es que cuando... Tiene la carta en la mano, lea la carta. Querido sobrino, aquí estamos todos muy bien y te echamos de menos. Te echamos de menos porque se nos acabaron las tejas. El mes próximo terminaremos de techar. Tuya, tu tía Carolina. Bueno, eso es todo lo que... Muchísimas gracias. Retírese, tiene un ocho. Yo... Yo no podía... No podía comprenderlo de ninguna manera, querido colega, porque usted lo pronuncia de manera incorrecta. La musa de la danza es Terpsícores. ¿Cómo va a ser Terpsícores si es una sola? O a usted, sus amigos le dicen... Hola, ¿cómo te va, Albertos? Es una, Terpsícores. Mis amigos me dicen Luis. También es uno Aristóteles, Arquímedes, Eurípides, Platón. Albóndigas. Platón de albóndigas. Perdóname, doctor, pero noto en usted una incontenible e irrefrenable tendencia, y, o, compulsión, a referirlo todo a temas de la ingesta, y, o, u, a, e, a, e, gastronómicos. De sus palabras surge a las claras. No, se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo... La danza, la danza, querido amigo, una de las expresiones más genuinas del ser humano, que se manifiesta con saltos, giros, contorsiones, se baten palmas los bailarines... Cuando se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo mezcla con el almíbar. No, no, se baten palmas. No veo que los bailarines se marcan el ritmo batiendo palmas, por ejemplo, fíjate. Llamaban los señores. Eh, sí, eh, ¿qué tenemos para comer hoy? Bien, para hoy tenemos lengua a la vinagreta, ajíes rellenos, pulpo a la gallega y merluza. Caramba, caramba. No, caramba, no nos queda, lo lamento mucho, va a tener que elegir algo de... ¿Cómo puede ser la merluza? La merluza puede ser a la plancha o bien arrugada. Perdón, ¿después de los pimientos rellenos y la lengua a la vinagreta, qué viene? Un poquito de acidez. Está bastante mejor, ¿eh? Hoy está bien, ¿eh? Así que hoy no le hacemos el electroshock. De todos modos, siga con las pastillitas, con los psicofármacos y nos ve el lunes. Se baten las claras de huevo a punto de nieve. Las danzas tropicales han tenido su auge en los salones de cien. Desde tiempos inmemoriales, va a tener terminado este pequeño pastel de forma ahogada llamado merengue, que lo vamos a dividir en dos mitades. La mitad inferior, o en mi merengue inferior, la podemos cubrir con un poco de mermelada de fruta o crema yací. Y la mitad superior, o en mi merengue superior, o un sufra en mi merengue, la podemos decorar con una pequeña fruta, por ejemplo, una sandía en la parte de la unidad. ¿Una sandía? Una pequeña de 8 kilos. Y no le aplasta el merengue, discúlpeme que se lo diga de también. A veces se aplasta el merengue, porque si usted pone la... Llamamos los señores. Sí. ¿Qué tenemos de postre para hoy? De postre tenemos merengue. ¿De postre tenemos merengue? De postre tenemos merengue, chichi. De postre tenemos merengue.